¿Usted conoce estas canciones? O mejor, ¿usted recuerda este video? Potasio. Pues a raíz de esto, nació una de las tendencias más populares de TikTok, conocida como potaxie. Si no sabe de qué se trata, quédese y póngase en contexto. Este término ha venido cobrando relevancia en TikTok desde que en el 2021 comenzaron a circular videos de limpieza grabados por personas de la China, con productos de lo más extraños y ediciones bastante curiosas. En esta tendencia se ha conocido una figura llamada Jai Fei, a quien se considera el ícono de los potaxies. Del mismo modo, algunos de los sonidos y canciones más representativas del movimiento son remixes de canciones de varios artistas occidentales. Esta tendencia fue especialmente compartida por la comunidad LGTBI, quienes a partir del famoso video de La Dominicana, haciendo referencia a que el aguacate contenía bastante potasio, decidieron adoptar el término de potaxie para definir a este movimiento. Esto surgió buscando mostrar una contracultura a los FIFA, término con el que se conoce a los hombres heterosexuales, a los que les gusta el fútbol y normalmente tienen comportamientos machistas. La tendencia ha llegado a impactar tanto en los usuarios de TikTok, que incluso se conoce que existen estilos, maquillajes, actitudes, es música propia de este movimiento y sin embargo su logo sigue siendo el aguacate, incluso tiene su propia bandera. ¿Y usted se considera de esta generación potaxie?